En esta clase vamos a aprender la melodía y el acompañamiento del famoso tema Los sonidos de silencio con la guitarra y lo vamos a hacer por sofeo y tablatura Hola guitarristas, ¿qué pasa? Pues soy Fernando Rivas, el profesor de guitarra de tocaruninstrumento.com ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como hacemos casi siempre Empezando desde cero hasta que consigas hacerlo con una secuencia Y veremos varias posibilidades de acompañamiento con arpegios y con notas simultáneas ¿Te gusta la idea? Pues empezamos Si queréis repasar el vídeo de cómo acompañar la guitarra con arpegios Os dejaré un enlace por aquí arriba y abajo en la descripción Los sonidos del silencio con la guitarra Análisis de la partitura Las notas que tenemos en pequeño de los dos primeros compases Significa que este trocito lo va a hacer otra guitarra Si lo queréis hacer vosotros es muy fácil O sea que podéis incluirlo también a la hora de tocar Armadura La armadura es en lo primero que nos tenemos que fijar siempre antes de empezar una obra ¿Qué nos indica? Pues la clave de sol Que en guitarra es siempre la misma La cantidad de sostenidos y bemoles que hay En este caso como no tenemos ninguna alteración Estaríamos en la tonalidad de la menor Y el compás El compás en este caso es de 4x4 Pero este tema, ojo, porque es un poquito especial Dentro del propio tema encontraremos dos compases en 2x4 ¿Qué significa esto? Que tendremos que pasar de cuatro partes a dos Pero ya lo veremos más adelante a medida que vayamos haciendo el tema Signos de repetición Son dos puntitos colocados delante de una doble barra Y nos indica que tenemos que repetir ¿Desde dónde tenemos que repetir? Pues muy sencillo, tenemos que buscar otra doble barra Pero ahora con los puntitos a la derecha Esto significa que tendríamos que repetir este fragmento Si no estarían los dos puntillos de repetición que tenemos en el compás 3 Tendríamos que hacerlo desde el principio Anacruza Anacruza es una o varias notas Que normalmente no tienen acompañamiento Y que se anteponen al primer compás ¿En este caso tendremos anacruza? Pues sí Aunque tenemos una intro de dos compases Si os dais cuenta en el compás 3 Posiblemente la mayoría de las versiones Lo encontraréis sin música A este fragmento de sesnotas le llamaremos anacruza Puede pasar también que nos encontremos otras anacruzas A medida que vamos haciendo el tema Esto significa que las frases también pueden empezar con anacruza Estructura y acordes También queremos que os fijéis en la armonía de las canciones Los acordes que nos salen son La menor Sol mayor Do mayor Fa mayor Y la menor Y la menor nueve Este acorde es un poco especial No lo hemos dado hasta ahora Os lo explicaré también más adelante Es tan sencillo como Cogerle la menor Y quitarle el dedo uno Este sería La menor nueve A mí me gusta más llamarlo La sus dos Pero bueno La mayoría de la gente le llama a la menor nueve Vamos ahora compás por compás Para que veáis un poquito Cómo es la estructura de esta canción Empezamos con los compases uno y dos Que son claramente la intro Con el acorde de la menor nueve Que hemos explicado antes Arpegiado Parte A El motivo principal de los compases 3 y 4 Se repite rítmicamente a continuación con pequeñas variaciones en los compases 5, 7 y 9 A partir del compás 11 Se ve claramente una modificación Tanto rítmica como armónica Incorporando los cambios de compás Rompiendo así el ritmo de la parte A Si es la primera vez que lo oyes Y si es la primera vez que lo tocas Lo mejor siempre es escuchar primero la melodía La melodía tiene alguna pequeña dificultad que veremos más adelante Aunque nada que no podamos conseguir Tranquilos Empezamos con el primer motivo melódico Que son los compases 3 y 4 Fíjate en el ritmo de las notas Porque se repetirá a continuación Antes oiremos esto Justamente después de esto Tenemos que empezar nosotros Sería así La, la, do, do, mi, mi, re Sencillo, ¿verdad? La, la, do, do, mi, mi, re Repito La, la, do, do, mi, mi, re Continuamos con los compases 5 y 6 Que repiten casi igual La rítmica de las notas Sonaría así 3, 4, 1 Sol, sol, sol Si, 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 re, 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 do Vale Cuando digo 3, 4, i Ese i es el silencio de corchea que tenéis ¿De acuerdo? Repito 3, 4, i Sol, sol, sol Si, si, re, re, do Acordaros que las redondas valen 4 ¿Vale? Bueno, eso como lo haremos después seguido Ya lo veréis Y ahora vamos con los compases 7, 8 y 9 y 10 Si comparamos los compases 7, 8 con el 9 y el 10 Veréis que son iguales O sea que aprendiéndose dos compases ya tenemos 4 Vamos con el compas 7 Quedaría de la siguiente forma 3, 4, 1 Do, 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 mi, mi, sol, sol Y aquí voy a parar porque quiero explicaros algo Fijaros, hago Do, 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 mi, mi, sol, sol Y ahora este sol Que lo toco con el dedo 3 Este dedo lo desplazo al traste 5 ¿Vale? Porque la siguiente nota que nos aparece es el la La, la, sol ¿De acuerdo? Repito para que lo veáis 3, 4, 1 Do, 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 mi, mi, sol, sol Desplazo La, sol ¿De acuerdo? Seguimos igual que antes porque eso repite Compases 9 y 10 3, 4, 1 Do, do, mi, mi, sol, sol La, la, sol Muy bien Y ahora vamos a la parte B ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a desplazar nuestra mano izquierda Hasta que el dedo 1 coincida en el traste 5 Y a partir de aquí Cada dedo va a tener su propio traste El dedo 1 tendría el traste 5 El dedo 2 tendría el traste 6 El dedo 3 tendría el traste 7 Y el dedo 4 tendría el traste 8 ¿Qué hago? Pues lo que pone en la tabladura Continuamos y ahora vemos que hay un copar de dos partes Y ahora hacemos un pulso de silencio Voy a repetir esto porque es la parte más compleja ¿De acuerdo? 4, 1 Do, do, la, la Este do, do, la, la lo hago con el mismo dedo También se puede hacer con el dedo 2 Como veáis vosotros mejor Do, do, la, la O, do, do, la, la ¿De acuerdo? 3, 4, 1 Do, do, la, la La, si, do Do, do, si, la, sol ¿De acuerdo? Seguimos y tendríamos las notas La, sol, mi Tres notas solamente La, sol, mi Voy a hacer la parte B toda seguida Ahora hasta aquí 3, 4, 1 2 por 4 Do, do, la, la La, si, do Do, do, si, la, sol 2, 3 La, sol, mi 2, 3, 4, 1 Otra vez el compas de 2 por 4 3, 4 Y Do, 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 sol 2, 3 Si, do, la Como norma siempre tenéis que aprovechar las notas que son largas para desplazar la mano hacia la derecha o hacia la izquierda ¿De acuerdo? Trabajar la melodía de los sonidos de silencio con el metrónomo y después con el audio Bueno, antes de empezar con el metrónomo lo que vamos a hacer es darle un repaso despacito para que tú intentes seguirme y te des cuenta de las posibles dificultades que te encuentres Preparados 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 ¿Vale? Tenemos que tener cuidado ahora, yo no lo voy a poner a cuatro partes sino que lo voy a poner solamente a una parte ¿Por qué os digo esto? Porque como tenemos cambios de compás, ahí podemos tener algún problemita con el metrónomo, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 Cuatro, un Dos, y Dos, tres Dos, tres, cuatro, un Dos, tres Dos, tres, cuatro, un Dos, tres, cuatro, un Dos, tres, cuatro, un Dos, y Dos, y Dos, tres Dos, tres, cuatro, un Dos, tres, y Dos, tres, cuatro Una vez que ya domines el tema con el metrónomo es el momento de utilizar el audio Tened cuidado porque va un poquito más rápido ¿Vale? ¿Preparados? Un, dos, tres, cuatro Si bien, sí, casual De este Dos, tres, cuatro, un Dos, uno Dos, tres, cuatro, un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo iré desapareciendo poco a poco. ¿Preparados? Un, dos, tres, cuatro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acompañar con acordes la melodía de los sonidos del silencio con la guitarra. Una vez que tengas la melodía es el momento de aprender a acompañar. Y lo vamos a hacer de una manera sencilla y fácil para que lo entiendas rápidamente. ¿De acuerdo? Pero antes de empezar, lo primero que tenemos que hacer es recordar qué acordes nos entran. Por orden de aparición nos aparecería el primero en la menor, sol mayor, do mayor, fa mayor y la menor nueve. Este lo he dejado para el final, aunque es el primero que aparece, porque merece la pena explicarlo. ¿De acuerdo? En la menor nueve, colocarlo es muy sencillo. Es igual que en la menor, levantamos el dedo uno y ya tendríamos el acorde de la menor nueve. Este acorde, en realidad, a mí no me gusta llamarlo así, pero en las partituras que os encontráis, como viene así, pues lo voy a respetar. Pero en realidad se llamaría la sus dos. ¿Por qué sus dos? Porque desaparece la tercera del acorde, que es el do, y la sustituye por la nota si, que es la segunda cuerda al aire. Y el acorde tiene mucha fuerza, es un acorde muy bonito. Pero que sepáis que se llama la sus dos, aunque veáis la menor nueve. ¿De acuerdo? El siguiente paso que vamos a dar es aprendernos un ritmo muy sencillito. Un ritmo que lo hemos hecho en muchos tutoriales. Si eres asiduo a nuestro canal, seguramente que lo conocerás. Pero vaya, consiste básicamente en tocar un bajo, el bajo correspondiente al acorde. Si empezamos con el A, pues sería la quinta cuerda al aire, y luego tirar de las tres primeras cuerdas. También lo podéis hacer rasgueado, ¿eh? También queda bonito. Pero lo más interesante de esta pieza es el acompañamiento que tantas veces hemos escuchado con arpegios. Empezamos con el acorde de la menor nueve, y esos dos compases que tenemos de intro, lo hace solamente la guitarra de acompañamiento de esta forma. Colocáis el acorde de la menor, y las notas que tenéis con la plica hacia abajo, se tocarían con el pulgar. El resto se tocarían con los dedos índice y medio. De esta manera. Pulgar, medio, índice, medio. Pulgar, medio, índice, medio. Y esto se va a repetir para toda la pieza, ¿de acuerdo? Lo hago despacito para que lo veáis. Y terminamos con una redonda en la quinta cuerda. Y aquí empezaría la anacrusa de la canción. La, 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 ¿de acuerdo? Vamos a continuar y vamos a explicar ahora qué tenemos en el acorde de sol. El acorde de sol, aunque antes lo hemos tocado de esta forma, ahora arpegiado lo vamos a ver de otra manera. Vais a colocar el dedo 1 en el traste 3, cuerda 2, dedo 2, traste 4, cuerda 3, y dedo 3, traste 5, cuerda 4. Quedaría de esta forma. Fenomenal. Continuamos y seguimos con el siguiente acorde que nos aparece, que es el la menor 9, pero hay una pequeña diferencia con la intro. La intro empezaba de esta forma. Y aquí añadimos la quinta cuerda al aire. Y luego todo sigue igual. El siguiente acorde que nos aparece es el do y aquí hay una pequeña modificación con respecto a los bajos. Utiliza bajo principal, quinta cuerda, traste 3, nota do, y bajo secundario, cuerda 4, traste 2. Sería así, mirar. Fácil, ¿no? Vamos ahora con el acorde de Fa. El acorde de Fa, que además este acorde es uno de los problemáticos, en este caso va a ser muy facilito porque lo vamos a poner de esta manera. Solamente con tres dedos. Dedo 1, cuerda 2. Dedo 2, cuerda 3. Y dedo 3, cuerda 4. ¿De acuerdo? Y el arpegio, pues como hemos dicho antes, pulgar, medio, índice, medio. En este compás tenemos dos acordes. Cuidado, ¿vale? Sería Fa y luego Do. Lo que hago yo es esto, mirar. Toco el Fa. Y luego subo este dedo al traste 3 de la quinta cuerda. Y luego seguimos, como antes hemos explicado, el acorde de Do. Con la cuarta cuerda. Repito desde el Fa para que lo veáis. Fa. Do. Fa otra vez. Do. Llegamos al compás de 2 por 4. Seguimos en el acorde de Do. Vamos al siguiente compás, que volvemos otra vez a tener el compás de 4 por 4, con el acorde de Fa que hemos explicado antes. Fácil. Y seguimos con el acorde de Do. Ya ves que no tiene mucha dificultad y una vez que te aprendes el Do y el Fa, facilito. Continuamos. Y vemos que ahora nos aparece el acorde de La menor. Y lo vamos a tocar de esta forma. Quinta cuerda. Y ahora cuarta. Volvemos otra vez con el acorde de Do. Seguimos con el acorde de Sol y aquí vamos a hacer una pequeña paradita, porque aquí sí que es verdad que es un poquito más complejo. Lo que tenéis puesto en la partitura es esto, mirad. El dedo 1 lo colocas en el traste 3 de la cuerda 6. El dedo número 2 lo colocas en la segunda cuerda, traste 3. Y el dedo número 3 lo colocas en la tercera cuerda, traste 4. El acorde de Sol quedaría de esta forma. Ahora, cuarta cuerda al aire. Y, como al principio, el acorde de La menor que nos ha salido. Y estaría terminado. Practica esta partitura paso a paso, como hemos hecho aquí en clase, por tu cuenta. Y ahora lo voy a hacer todo seguido, despacito, y luego incluiremos el metrónomo. Mirad, quedaría así. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. La menor. Do. La menor. Do. Sol. La menor. Acompañar con arpegios incorporando el metrónomo y después el audio. Bueno, ya veis que tiene cierta dificultad el acompañamiento, pero cuando ya te encuentres seguro, incorpora el metrónomo. ¿De acuerdo? Yo lo voy a poner a 70, pero lo que decimos siempre, ponerlo a una velocidad que os resulte muy cómodo. Y acordaros también de quitarle los compases. En este caso tenemos golpes seguidos sin acentuaciones. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Yo lo voy a poner a 50 de tentación. No. Lo voy a poner a 50 de tentación. No. Solo estoy de acuerdo. Sí. O methane. Y acordaros. Sí. 1, 2, 3, 4, repetiríamos, ¿de acuerdo? Si has llegado hasta aquí es porque has conseguido hacerlo con el metrónomo. Ahora, más difícil todavía, vamos directamente con el audio. ¿Preparados? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, repetiríamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Preparados? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. La primera vez hace el arpegio y la segunda vez, por cambiar un poquito, pues también podríamos hacer otra cosa. Mirad. Venga, vamos a explicarlo poco a poco porque es muy sencillito, ¿vale? Y si el arpegio os resulta complicado, pues hacerlo directamente con rasgueos, no pasa nada, ¿vale? En realidad, en realidad, ¿qué estoy haciendo? Sería una negra, dos corcheas, una negra, dos corcheas. Algo así, mirad. Mirad, quedaría así más o menos. La, 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 la Ya veis que de esta manera, pues también podéis salir del paso Sabemos de antemano que este tema se utiliza también muchísimo en canciones de iglesia Si creéis que es más importante hacerlo con rasgueos, pues también Y si aún así os resulta muy muy difícil hacer lo que acabo de hacer yo Pues directamente podéis hacer un rasgueo sencillito Por ejemplo, a blancas También os puede resultar Nos hace mucha ilusión que nos digáis qué opción habéis elegido Nos lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Aprender a transportar la melodía a la octava grave Hasta ahora en nuestros tutoriales lo que hacíamos era al revés Cogíamos la melodía que nos aprendíamos en esta zona Y la subíamos una octava para tocar en esta zona de la guitarra, ¿vale? En este caso vamos a hacer una cosa diferente Vamos a transportar la melodía una octava pero por detrás En vez de una octava aguda, una octava grave De esta manera completamos nuestra educación musical con la guitarra Utilizando también el dedo pulgar en las melodías Acordaros que cuando hablamos de octavas Nos referimos a las mismas notas en registros más agudos o más graves Es muy fácil lo que estoy diciendo Mirad, la escala de do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Este do es grave y el otro do es agudo Si os habéis aprendido la melodía de antes Pues ahora la rítmica va a ser igual Lo único, pues eso, transportar las notas, ¿vale? Ya las tenemos transportadas Y ahora lo único que tenemos que hacer es seguir la partitura Lo voy a hacer yo primero Y luego intentaremos poner el metrónomo y el audio Quedaría de la siguiente forma, mirad Una, dos, tres, cuatro, un Dos, tres, cuatro, un Dos, tres, cuatro, un Cuatro, un Cuatro, un Un Dos, tres, cuatro, un Dos, tres Dos, tres, cuatro Y repetiríamos Mi consejo es que lo toquéis todo con pulgar Pero, si os habéis dado cuenta Yo he utilizado las dos estrategias Por un lado, he empezado con el pulgar Pero luego cuando las notas subían Me he cambiado Cuando las notas subían Me he cambiado los dedos índice y medio Cuando las notas son por la cuarta, la quinta o la sexta cuerda Merece la pena Pero a partir de la tercera Pues a mí ya me gusta utilizar los dos dedos El índice y el medio, ¿de acuerdo? Pero bueno Tú prácticalo con el pulgar A ver qué te parece O incluso te digo más Si la quieres hacer toda Con los dedos índice y medio Pues no pasa nada, ¿eh? ¿De acuerdo? Practica todas las opciones Y quédate con la que más te guste Y con la que mejor te encuentres Y otra cosa que decimos siempre Cuando te enfrentes a una nueva partitura Es mejor que estudies en pequeños fragmentos Y dar pasos pequeños Y luego al final, sí Luego unir todos esos pasos que has dado Para ver cómo te sale Para el paso siguiente Pues lo que hemos hecho antes Vamos a poner el metrónomo a 70 Y tú intenta seguirme, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro, un Dos, tres, cuatro, un Cuatro, un Dos, tres Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro, un Si has conseguido seguir con el metrónomo Es el momento de utilizar el mismo audio Que hemos hecho hasta ahora ¿Preparados? Un, dos, tres, cuatro 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 Bueno, pues como has llegado hasta aquí Ahora es el momento de dejarte a ti solo Venga, ánimo a por ello Que tú puedes Ahora iré desapareciendo poco a poco ¿Preparados? Un, dos, tres, cuatro 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 Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy Si te ha quedado cualquier duda Ya sabes lo que tienes que hacer Nos lo pones en los comentarios Y si te ha gustado mucho más Ya sabes que nos ayudas mucho Si le das al like Si te suscribes Y le das a la campanita Y si quieres las partituras De esta obra U otras obras Que hemos puesto En nuestros tutoriales Tenemos un apartado En nuestra página web Tocaruninstrumento.com Que pone precisamente eso Partituras Pincháis ahí Y elegís la que más os guste Y si quieres ampliar El contenido de estas clases Ya sabes que tengo Varios libros editados Te dejaré El título Y la editorial Abajo en la descripción Muchísimas gracias Por estar aquí Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!